Internacional, Escocia, Monseñor Leo Kusley, deben colocar a Cristo en la Eucaristía por encima de todo. En una carta pastoral, Monseñor Leo Kusley, arzobispo de San Andrés y Edimburgo, enfatizó la importancia de asistir a la misa dominical. Señaló que perderse una misa debido a circunstancias extraordinarias como una enfermedad es aceptable, pero en circunstancias normales, asistir a misa el domingo es una obligación solemne y vinculante. Si fallamos deliberadamente en este asunto es un pecado grave y debemos confesarnos antes de recibir la comunión nuevamente, recordó. El domingo, día de nuestro descanso semanal, muestra a la gente de Dios que el verdadero cumplimiento de todo solo se encuentra en el Creador, explicó el arzobispo Kusley. Es un reflejo terrenal del propio descanso eterno de Dios. Se le recuerda a las personas que la vida tiene un objetivo más elevado que la supervivencia física o el beneficio económico. Monseñor Kusley también destacó la importancia de la Eucaristía asegurando que el sacrificio de la misa es un anticipo del cielo que nos permite hacer un bien real y duradero en el mundo. Sin el poder de la misa no solo estamos aislados del misterio de la gracia sino también de Cristo y la comunidad, dijo. El prelado exhortó a los padres a llevar a sus hijos a misa todos los domingos como un buen ejemplo de vivir la fe católica. No hay nada mejor que puedas hacer por ellos que llevarles a encontrarse con el Jesús vivo en la misa todas las semanas. Si les enseñas así a buscar primero el reino de Dios, puedes asegurarte de que Él los bendecirá de todas las maneras que esperas, expresó el prelado. Monseñor Kusley también alentó a los miembros de su archidiócesis a hacer de su obligación dominical una prioridad sobre otros compromisos, diciendo que los católicos deben colocar a Cristo en la Eucaristía por encima de todo lo demás. Venir a misa solo cada dos semanas u ocasionalmente no es ser fiel a su nuevo pacto. Sin duda no podemos tratar a Cristo nuestro Salvador como una opción entre otras para elegir a nuestra conveniencia, expresó el arzobispo.